¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Muy buenas tardes. En esta ficha muy especial, 1 de enero del 2023, les deseamos muy feliz año nuevo y les invitamos a seguir viajando por todo el Paraguay como hace 18 años, para seguir descubriendo el país. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, recibimos a Laitaipú Binacional, que a partir de este mes de diciembre, acompaña nuestro recorrido por todo el Paraguay, por lo que agradecemos a Laitaipú Binacional, a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, a la Cooperativa Chortiser para sus productos Lácteos Trébol, a BM Servicios Generales, con más de 30 años de experiencia en carteles publicitarios con su división de construcciones civiles y tinglados en general, a la Estación de Servicios Petro Chaco, de Remancito, a Demay Flores, así como a Café Ficha, y a Valentina Tupelo Nay Spa. En Orqueta, departamento de Concepción, en la Granja Hotel Dol Isabel, entrevistamos al doctor Luis Gilberto Romero, quien nos relata la historia de Orqueta. A la tela de audiencia, entonces, de este programa tan innovador y a la vez instructivo, estamos en la ciudad de En el Pago, de la Orqueta del Señor de la Buena Muerte, que explicaremos por qué este nombre. Entonces, en la Granja Dol Isabel, que es un complejo turístico aproximadamente, tal vez a 7 kilómetros del centro de la ciudad, en una parte rural, un complejo, digamos, tan importante, tan lindo, y donde se acude, digamos, para tener unos días, entonces, de paz. En primer lugar, entonces, ¿por qué el pago de la Orqueta al Señor de la Buena Muerte? Pago significa paraje. Los españoles en este sector de América vinieron, era un sector desconocido para ello, y por lo cual entonces acudieron con Pedro de Mendoza, que fue nuestro primer gobernador adelantado del Río de la Plata, con residencia en Asunción, llega justamente, y lo primero que él hace, porque esta gente no era gente honorable, sino gente peligrosa que vinieron de las cárceles, condenados y compañía, entonces se presentan, y lo primero que le pide a un cacique, 14 niñas, de 12 a 14 años, dijo, estas son para mis mujeres. Y lo primero que hizo eso, ¿peas acuerdas? Y, digamos, en concreto, era el valor, digamos, entre comillas, que ellos tenían, y a la vez, entonces, Mendoza, llegó a tener, llegó a tener más de, más de 375 hijos con distintas indias indígenas, que elegía, cuando él elegía a una mujer indígena, esposa de algún cachique, o lo que fuera, y si no le quería dar, sencillamente le ajusticiaban a la indígena, y llevaban a la mujer. A la vez, entonces, como era una zona, digamos, inhóspita, vinieron la compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola, estuvo inclusive por acá, porque todavía vivía, y hacía 37 años que fundó la congregación de Jesús, compañía de Jesús, los jesuitas, y a los jesuitas, entonces, se les dio el territorio del río Tecuari, para aquello lado, hacia el sur. Allí ellos, todos los indígenas que estaban en aquello lado del río, les pertenecía, digamos, a los padres jesuitas, y todos los indígenas de este lado, a los españoles. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Tuvieron dos regímenes, digamos, de sometimiento de los indígenas, el mitazgo, el mitazgo, en la mita, agarraban los hombres, abandonaban a sus familias, y se iban por tres meses, a trabajar exclusivamente, entonces, en los sembradíos, de los jesuitas, y en otras cosas que vamos a explicar, y que ellos hacían. Y les voy a contar, los españoles trajeron tres cosas de América innovadora, el güey, o sea, la vaca de la India, el caballo de Arabia, y la rueda. Ellos llevaron los indígenas al principio, ramas de hierba mate que ataban por la cintura, y ellos masticaban, comían porque la hierba mate es un huchiente, y a la vez tomaban el tereré. Y después, como estaban en ese régimen, digamos, sin liberarlos, empezaron a enfermarse, a marearse, hasta el ánguido, a desmayarse, y los curas, que eran otros más inteligentes, le llaman a los cachiques, que estaban ahí, le dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están todas así? Le dice, opala o le caa. ¿Y qué es ahí? Y le explica, y le dice, ¿y dónde hay eso? ¿Y dónde es momburi? Y le dice, y vamos, y vienen, y vienen hasta Concepción en chatas, por el río Paraguay, a partir de ahí crean la carreta, y empiezan a viajar al Mato Grosso. Venían, el primer tirón, digamos, que salían, venían a dormir, al paraje acá, a Orqueta, por un camino, se iban por Paso Tuyá, que es ahí, por Azote, digamos, cruzando el arroyo Cáñatá, y el otro grupo, se iba ahí, por Paso Barreto, hasta Bellavista. Entonces, había dos vertientes, que traían la hierba mate, y se fueron, y trajeron, más inteligentes los curas, ustedes saben, trajeron los plantines de la hierba, y lo adaptaron, y se iban a Itapúa, y hoy en la poderosa, yerbatera del norte, en nuestra fuente, es Itapúa, y nosotros perdimos todo. Bueno, ellos se iban, pero llegaba el primer día aquí, y dormían, y que había acá en el paraje, había cualquier cantidad de mujeres, prostitutas, que saciaban, digamos, el, a los hombres, y de aquí partían, a Ponta Poná, un mes, para llegar a Ponta Poná, vamos a referir a Ponta Poná, un mes, para volver, 60 días sin, la carreta, como dicen, un rancho campesino, que sirve de, de todo, sirve inclusive para, dormir, para tener sexo, más cosas, entonces, ellos querían llegar, a Orquesta, Javarco, la sexo, la cuñangüera, y, ¿con quién se acostó? Hoy, con el, carretero Francisco, se acostó Lucía, cuando vino de aquellos lados, a los, 35 días, le buscó a Lucía, Lucía, que se llama, se acostaba con Julano, y se iban embarazando, no había anticonceptivos, y este, un jesuita, de Belén, justamente, el, padre Andrés Salinas, ese es el nombre, dijo, se meten todos, entre hermanos, tienen todos hijos, entre ellos, con sanguíneo, entonces, pide, al real, cabildo, esclesiástico, en la asunción, para el arzo, obispado, para entronizar, poner el trono, como rey, al señor, de la buena muerte, ¿quién es este? Cristo en cruz, porque Cristo, buenamente, aceptó morir, por nosotros, en la cruz, para, lavar nuestros pecados, entonces, para el señor, de la buena muerte, a mí, que ya confundí, mala muerte, sana muerte, de peabe diabólico, ya para mí, mexicano, de so can huevi, no, señor de la buena muerte, y paraje, porque era, pago, porque es un paraje, de carreteros, y a la vez, entonces, le entroniza, y solicita, para bautizar, y otros sacramentos, otros sacramentos, y que a todos, vamos a aumentar, a las personas miembros, para que no exista, esto que estamos hablando, entonces, el real cabildo, esclesiástico, le autoriza, el 10 de mayo, de 1793, para entronizar, al señor, de la buena muerte, hacer la misa, y los bautismos, entonces, que es lo que nosotros, celebramos el 10 de mayo, la autorización, de la primera misa, y bautismo masivo, entonces, de aquellos ciudadanos, aquella vez, y entonces, porque Oqueta, no tuvo fundación directa, sino nació, indirectamente, de esta manera, y hoy, es una pujante comunidad, es una comunidad, entonces, que, fue declarada, le voy a decir, solamente, para que ustedes sepan, por mis trabajos escultóricos, por toda la ciudad, existe en cualquier rincón, fue declarado, Capital Cultural Nacional, e Internacional, y a mí me llamó, la cámara, la bicameral, y me hicieron, un homenaje, y me entregaron, una certificación, con el título, de Capital Cultural Nacional, e Internacional, entonces, del Paraguay, entonces, este título, no tiene otra comunidad, y gracias a que, gracias, digamos, a los aportes, artísticos, que existen, dentro de la comunidad, para comunicarse, con la producción, al 0981-404515, no se muevan, que tenemos, mucho más, para mostrarles, en Descubriendo el País, de la comunidad, de la comunidad, para mostrarles, de la comunidad. ¡Es no, números más, ya como, vamos a encontrar el camino que se mueva, no se mueva,